Arqueólogos de Lina, Delegación Morelos, investigan posible existencia de un juego de pelota en la zona arqueológica de Teopanzolco. Teopanzolco se localiza dentro de la ciudad de Cuernavaca en la colonia Vista Hermosa. Sus vestigios prehispánicos se descubrieron a principios del siglo XX y desde entonces se han realizado exploraciones y estudios en el lugar. El asentamiento prehispánico de Teopanzolco abarcó una área mucho más extensa que la actual. Varias estructuras antiguas quedarán destruidas por el crecimiento de la ciudad. Con base en la fotointerpretación, se presume la existencia de un juego de pelota ubicado enfrente del Gran Basamento, siguiendo el estilo de los edificios del Templo Mayor en Tenochtitlán. Consulta Hipatia, revista de divulgación científica y tecnológica de gobierno del estado de Morelos.